Venir aquí, ¿le gusta el hambre? ¡Prión! ¡Eh! ¡Ay, no sé! ¿Y el plan? ¿Por qué lo voy a tener aquí? Ellos se traen ahí dos clavos y luego encargues el té, estúpido. ¿Qué hago yo con esto? ¡Me contagió el olor! La vista de mi mujer en el mundo de los muertos se acordaba de mí. ¿Por qué me hace muertos? Quiero hablar con el padre. ¿Dónde está? ¿Tienes sueño? Que se vaya a dormir. No te olvides. ¡Me da razón! ¿Dónde está? ¡A pesar del colchón! ¡Se va a molestarlo! ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Dónde está el padre? ¡Que no se me acerque con ese estufo! ¡Devuelvo la comida! ¡No me da las pruebas! ¿Por qué me hace muertos? ¡Buscame, pichón! ¡Andate a dormir, imbécil! ¡Me estrangula la fundia! ¡Estuve en la ciudad! ¡Me perdí! ¡Y vi cosas que me han avergonzado para siempre! ¡Me tocó a usted! ¡Lo tomó de punto! ¡Calma, chiquien! ¡Muy atento! ¡No, señores! ¡Arrojan monedas bajo los carruajos! ¡Sí, sí, sí! ¡La madre interesada! ¡Sí, sí! ¡Y los hambrientos se echan bajo las ruedas para recogerlas! ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡No me matarás con el honor de ser bien! ¡Paco! ¡Paco las ruedas! ¡Algunos lo logran! ¡Y otros! ¡Día primaveral! ¡Y los señores no tienen vanos! ¡Y los pobres las mierdas! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Si nos fuéramos de paseo! ¡Y un día primaveral! ¡Se desahoga! ¡Mirá! ¡Conmigo! ¡Mi sangre! ¡Estoy lleno de sangre! ¡Oh, Dios! ¡Está loco! ¡Quiero escuchar a este lindo! ¡Me cuidaban perros hambrientos como yo! ¡Y gente hambrienta como yo! ¡Me escaldecía! ¡Me corrieron con piedras! ¡Me hablaban con piedras! ¡Si tuviera una piedra para despertarme una ruta o rajarme en la cabeza! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo nos llevamos de este chido? ¡Hagan algo! ¡Ah! ¡Solo facturas! ¡Dios mío! ¡No me permitas el odio! ¡Todo tiene su razón! ¿Cuáles son las razones del mundo? ¡Hola! ¡El titiado! ¡Criatura de Dios! ¡La madre me las explicaba! ¡Pero yo no siempre entendía! ¡Por favor! ¡Hacedlas transparentes como el agua! ¡Simple! ¡Para mi corto entendimiento! ¡Modestas! ¡Porque carezco de orgullo! ¡Por favor! ¡Criatura de los muros! ¡Yo me toque! ¡Qué bien! ¡Qué me explicará este mundo! ¡Pero! ¡Estás en el mundo de los muertos! ¿Por qué te reís? ¡¿Por qué te burlarán? ¡Aaaah! ¡Es este! ¡El mundo de los muertos! ¿Y usted? ¿No quiere ese postre? ¿De qué está con los brazos cruzados? ¡No dije, señor Wey! En realidad no le conocía la voz. ¡Es cierto! ¡Es esta! ¡Le traemos mamitares! ¡Le traemos mujeres! ¡Es este! ¡El único de los muertos! ¡Vamos, reina de tu vida! ¡Se tiró! ¡Calma, calma, calma! ¿Será bueno, chino? ¿Vos? ¿Comprendés? ¿Intenciones de cuidarlo? ¡Tuve! ¿Comprendés? ¡Dios! ¡Háblame! ¡introducí! ¡A la rame! ¡A la rame! ¡A la rame! ¡No vale! ¡ cycl ¡Gracias! 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 perfecta. Cránea duro. Piernas flacas. Esta sabe. Podemos dejarlo aquí. ¿Para qué? Si fuera loco. No es. No entienden nada de nada. Sus costumbres no son las muestras. Ah, no es asunto menor no respetar las costumbres. Peor no comprenderlas. ¿Tiene dinero? ¿Eso? ¿Desaparición? Asunto terminado. Tenía dinero. Ahí está. Sí, ya. ¿Quién te dijo que te entieras? Que te sentaras. Podemos alojarlo por doscientos. Lo importante es que estés sano. El jesuita no dejó nada para su sustento. Pero la iglesia lo recomienda. Ah, ¿Entonces que no quedas más tarde? ¡Ay, tenemos de todo! Caídos en desgracia, viudas, presos, viejas, tarados. La iglesia lo recomienda No lo echaremos a la calle Ya que la iglesia lo recomienda Gracias, se morirá de hambre Los ricos tienen alfombras y comen bien Este es chino, es muy frugal Duerme en el suelo De todos modos Ni una palabra Pero se le pueden encargar trabajos Lo que quiera Espera, no entiende Te le dice ¿Quieres beber? ¿Quieres comer? ¿Quieres sentarte? Poder, beber, sentarse ¿Y a quién le importa? ¿Quién me gusta? ¡A los extranjeros! ¡Fuera de la silla! ¡Fuera, indio! ¡En su cierta pisada! ¡Pero, espere, soy yo! ¡Ah, pero haberlo dicho! Sí, claro, no tiene la cara chata ¡No se confunda! Hay que ser imbécil para confundirse No se opone cualquier cuerpo que ocupe un gallino produce Es un escopo Él producirá, producirá, acétero por la iglesia Aunque veamos qué hacemos con él ¿Es manso? ¡Mansísimo! ¡Ah! ¡Oh, cobarde! ¿Por qué me haces esto? Se tendrá que arreglar con la comida y la ropa El invierno es frío para quien no puede comprarle ¡Ah! Se arreglará de cualquier modo El chino ¿Te quedabas aquí? El chesuita me la buscarte Algún día Estarás cómodo ¿Para qué hago si no me entiendes? ¿Por qué me hizo esto? ¡Qué felicidad obtuvo! ¿De dónde le hice? Soy Un letrado En camisón El nudo El chino El chino El lugar de la cárcel este no quiero. No es sitio para mí. Mi mujer ya no me visita, se ha vuelto beata, cree que soy peligroso. Me aburro. Mi curiosidad ya no es lo que era antes. Y simulo que preparar una representación con los locos para que vengan a divertirse los ricos de París me interesa. Simulo. Sí. Me interesa. ¿Cómo me pesa esta panza? No me gusta este trapo en la cabeza, se me cae. Arás y Marás. Marás lo tenía. Mi culo. ¿Qué? Mi culo. ¡Que no me lo pondré! Protesta y protesta. Se le calienta la sangre. Si puedo encontrarle a alguien más dócil. No, no quiero a él. ¿Te gusta el ayuno? No. 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 ¿Quién te paga la comida? Él. No. ¿Yo? ¿Cómo más? Poco. No me das peor, menos. Trapito, trapito. ¿Qué te había enseñado? No tiene agua. Sí, se podría servir. ¿Qué es eso? El chino que no habla con nadie. Tiene cara de hambriento. Tráele comida. ¿Ah? Entro y salgo, entro y salgo. Otra vez se me cae. ¿Qué haces ahí como un perro? En esta silla. Como una persona. ¿Un pañuelo? ¿No sos el jesuita? Te pareces a él. Vaya a saberlo, que proye. Aquí lo dejo. Buen ensayo marqués. Mata Carlota. ¿Por qué siempre me la esconde? Mándela. Se la mando. Hoy se levantó con el pie izquierdo y nos volvió locos. Pero si usted quiere, se la mando. Quiero. Envido. ¿Y una vieja? Hasta va de entrar una, que la familia quiere sacarse de encima. Dije Carlota. No sería ideal, se la pasa durmiendo. Sosejada como un durmiente. No me sirve, Carlota es pobre. Pero no podrá actuar con cabeza de fuerza. Vaya ganancia. La vieja es mejor. ¿Y vos cómo estás? ¿Más tranquilo? Soy tranquilo. Se me queda tranquilo la cabeza. Y la cabeza. Podría premiar nueve, como sé. No tiene agua. ¿Cómo voy a tomar un baño sin agua? Tercera cabeza. El culo me trapo. Después podrás. Entre todos tus crímenes, aquí tenés uno que te condena. Mentira es tu discurso sobre libertad, igualdad, fraternidad. Este ejemplo te condena. Vendrá una mujer de corazón apasionado que te apuñalará en el baño donde intentabas quitarte la comezón que te arroe. Si no tiene agua. ¡Ayane! ¡Ayane! Este puede decir unas líneas. Antes se transformará en el rey de Francia. ¿Y qué hablaba el rey de Francia? ¿No hablaba chino? Soy malo. A muchos les corté la cabeza. Y ahora espero el castigo en esta bañera. ¡Sin agua! ¡Tengo miedo! ¡Qué miedo! ¡Carlota debe mandarme! ¡Ve cómo sé dónde está Carlota porque siempre me la esconde! Yo soy la primera que llega, Marat. ¿Me portará bien? ¿Sí? ¡Prometido! Prometido. ¡No! ¡No! Con usted siempre me porto bien, ¿verdad? Sí. ¡Lindas, queriditas! ¡No! ¡Date más! ¡Le quitaste a este pobre desgraciado la lengua! ¡Las palabras! ¡Viste, Girones! ¡Pero nada tan malo como perder las palabras! ¡No comprende! ¡Así te matará a Carlota! ¡Carlota! ¡Ella está en el mundo de los muertos! ¡Shh! ¡Te quité la camisa de fuerza, eh! ¡Cuchillo! ¡No! 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 En el mundo por venir no habrá... ¡Se me cae! ¡Ah, duele! En el mundo por venir no habrá excluidos. ¡Pobre infeliz! Yo que soy de buena cuna padezco y padeceré persecuciones. Pero ¡ay de los despojados! Estos vivirán desnudos y no tendrán otro abrigo para protegerse que la propia piel. Y les harán creer que están vestidos. ¡En el mundo por venir no habrá... ¡No habrá! 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 ¡Cuidado que unista que enluca en serio! ¡Mierda de trapo! 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 No soy china con los ojos así ¿La viste? Sigues siendo joven, me recuerdas Joven, allá en el otro mundo Comiste en este Aunque no sé si este es él Envenenada, no la comas Cuidado, no dejó mucho Sí, veo el veneno Y los de cobre que te estrangulan los intestinos Y cuidado, no comas, ni bebas, ni tampoco respires Porque de las alcantarillas salen eires férdidos que también te matan ¿Qué haces, piojo? No tomes vino, podés morirte con el vino barato Y si no te morís, te quedás ciego ¿Qué es? ¿Qué es? Todo está envenenado Yo, no sé Agua, podela, ni se me ocurra Mejor vivir sediento Hasta que un día para salvar a miles A uno mataré Y de sus cadenas los desataré ¡No! 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 ¿A quién estás matando? ¡No! Al puro aire ¡Uno! Que paga sus cuentas ¡Otro! Que paga sus cuentas Quiero marcharme Es demasiado triste esta tierra Pero no querés que nos maten ¿Y cómo escaparás, chiquito bobo? Los hombres tienen ojos turbios Yo no entiendo lo que hablan, pero veo sus ojos Si le quedás quieto ¿Cómo escaparás, chiquito bobo? Quiero marcharme Me dijeron que esta ciudad estaba cerca del cielo